Desde las 11 de la noche de este lunes 25 de octubre, las cooperativas de transporte que brindan el servicio intracantonal e interprovincial en Morona, Santiago, decidieron suspender sus actividades en todas sus rutas y frecuencias. Todos los buses ya están paralizados. El problema no es que nosotros paralicemos porque queremos, es porque realmente ya no damos más. No es justo que un compañero vaya de viaje y tenga que sacar del bolsillo de él para poner combustible, pagar al chofer y dar mantenimiento. Estamos viviendo una situación bien dura a nivel nacional. Primeramente pido mil disculpas a todos nuestros usuarios por lo que estamos pasando. Ellos nos van a entender, creo que también tendrán vehículos y entenderán lo que ahora ir a una bomba de combustible es una pesadilla. Las boleterías se encontraban vacías, sin dar atención al usuario, quienes fueron sorprendidos por la medida y se quedaron sin poder viajar a su destino. Para Guayaquil, por el paro que va a haber y ya pues. ¿Qué mamete? No. ¿Y una cooperativa le quiere llevar? No, dice que no hay por el paro que hay y ya pues ahí vemos hasta cuándo será ese paro. La verdad sí, por eso incluso viajé hoy día porque se suponía que mañana empezaba el paro, entonces está muy temprano para que haya empezado. ¿Y ahora qué va a ser? Hay que esperar a ver qué pasa porque incluso no hay ni siquiera transporte, taxis, todavía no hay. Entonces tampoco, no se puede viajar. ¿A dónde se dirigía? A Tayshia. Mientras que algunos pasajeros decidieron dormir dentro del terminal terrestre Roberto Villarreal de la ciudad de Macas, con la esperanza de que el servicio de transporte se restablezca. Cuando ya estaba saliendo, me dice que si iba a haber paro y no sabía cuándo iba a haber. Por eso si sabía bien, no salía, iba a quedarse. ¿Qué pasa? Pues ahora no, no hay como ni hacer. Ahí está otro compañero también que está viajando por abajo. La paralización del transporte se genera como rechazo a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional ante el alza de precios en el combustible, informó Robinson Rodríguez.